Bienvenido al Reino.net, estamos en un nuevo gameplay de Super Lucky's Tale, soy Vicente Xavier y me conoceréis por Mini como Marcel. Nos hemos pasado ya el primer mundo con todos los tréboles, con todo al 100% casi, porque nos faltan unos puzles. Y vamos a enseñarte para que os paséis esos puzles de habilidad que hemos desbloqueado y así encontrar todos los tréboles que tiene este primer mundo y después poder ganjarlos aquí para tener nuestra figura. Pero primero vamos a por los tréboles. Ya sabéis, darle manitas arriba, comentar el vídeo y compartirlo que es súper importante para nosotros. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en total son 7 desafíos que tenemos que pasar y que os vamos a enseñar. Bueno, cada mundo tiene un tipo de desafío y este desafío es un poco de estrujarse el cerebro. Oye, no me mires así, todo el mundo tiene una mazmorra de puzles subterránea, pregunta por ahí y verás. ¿Y qué te gustan los puzles? Probablemente sea demasiado duro para ti. Desliza esos zorros a los espacios brillantes, a ver si puedes. El primero va a ser sencillo, yo creo, a ver... Vale, vamos a... Tenemos que colocar los zorros estos donde están las cruces, ¿vale? Entonces, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, coletazo y claro, hay que moverlo con coletazo. He puesto ese ahí para que pare a este y pueda detenerse aquí para después dar un coletazo, llevarlo a la X y ya está. Sencillo, ¿verdad? Pues ya tenemos superado el primer puzle y eso, ¿qué significa? Que nos van a dar una... un trébolo. ¡Vamos! Se nos abre el próximo puzle y nos vamos adentro. ¿Cómo le gusta a este zorro ser un poco topo? ¡Venga Lucky, tú puedes, chico! Está de nuevo nuestro amigo que nos va a retar. Aquí va otro sencillo, elegante, si te salta la lagrimilla. ¡Buena suerte! Bueno, tenemos que llevar de nuevo el zorro a la X y estos totems que hay aquí, pues paran el golpe, ¿no? Es como otro totem y así no se desliza el totem del zorro hasta el final. Así que vamos a dar a ese totem para que nuestro totem de Lucky llegue al final. Entonces le damos al totem Gnomon aquí, aquí y último coletazo. Y ya lo tenemos. Y vamos a por el tercer trébol extra del primer mundo. Se va a complicar un poquillo la cosa, pero no demasiado, son muy fáciles en realidad, ¿eh? ¡Has vuelto! Digo, hola, aquí va un extraordinario para ti, por lo menos, que te diviertas. Pues claro que me voy a divirtir. Recordemos, este es para parar el totem del zorro y que no se vaya a tomar leche. Así que, ¿cómo lo puedo hacer? Este que se vaya al fondo, este que se vaya al fondo aquí, lo bajo y ya lo tengo, chavales. Fácil, ¿verdad? Pues ya tengo un nuevo trébol en mí. A ver. El cuarto trébol oculto nos espera y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Podrían variar un poco la situación, porque es el mismo escenario siempre. Si quieres aquí, no es fácil avergonzarte, por lo que veo. He preparado otro. Pues a ver si es más difícil. A ver. Lanzo ese totem de piedra aquí. Este al final. Voy a avanzar un poco con el totem que tengo que llevar hasta el final, hasta la X. Y ya está, yo creo más o menos. Ya está hecho esto. Y ya tenemos el cuarto trébol extra de este primer mundo. Me quedan tres tréboles extra. Y en esta zona de la hoguera, de la fogata, solo quedan dos. A ver qué nos tiene preparado. Sigues a tope, aquí va el último. Me llevó un tiempo. Buena suerte. Pues a ver si a mí también me lleva un tiempo. Tengo que llevar dos zorricos. A ver, pues supongo que este... A ver, dejadme que piense un poco. Este lo voy a llevar aquí. Este lo voy a llevar aquí. Este aquí. Me falla algo. No, no me falla nada. Y este, a este lugar. Voy a colocar a los zorros ya. He colocado el primero. Este aquí. Este aquí. Y lo lanzo. A lejos. Y ya tengo el quinto. Señores y señoras. El quinto trébol oculto. Me quedan tan solo dos. Uno en la fogata. Y el otro está por la última fase. ¡Vamos! Venga, Laki. Tú puedes. He hecho esto para ti. Bah, no es nada. Olvídalo. Solo mira si puedes superarlo. Bueno. A ver. Hay dos Laki's que tengo que poner. Pues sí. Uno primero lo voy a lanzar para allá. Y otro abajo. Claro, lo lanzo abajo. Porque así ya tengo uno colocado. Pero esto no termina aquí. Voy a hacer que este regrese. Y entonces, Gnomo. Voy a hacer... A lanzarlo aquí. Para parar a este de aquí. Y ya está listo, chicos. Sexto trébol conseguido. Me falta uno. Y ya tendré todos los tréboles de este primer mundo que me ha gustado muchísimo. Siempre digo que los primeros mundos de los juegos tipo plataformeros me encantan. Me flipan. Me chiflan. No tengo sinónimos. Para expresar lo que me gusta. Bueno. Y vamos por el último. Por el número 23. ¿Qué estará? No recuerdo dónde está. Muy bien. Pero vamos a buscarlo. Creo que estaba arriba. Aquí está. Y para adentro, chavales. Último trébol. ¡Vamos! Último trébol que realmente... ¡Wow! ¡Wow! No es tan difícil como el otro. Es más... ¡Un minijuego! ¡Wow! 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 ¿Cuántas monedas tendré que coger para llevármelo? ¡No! 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 ¡Wow! ¡Wow! Nada. Yo creo que es coger monedas tal cual. Pues ya tenemos todos los tréboles de este mundo. Estos son los 7 tréboles ocultos. Aparte de los que conseguimos en la fase. Así que ahora os voy a enseñar para qué sirven. Y cuando los uséis todos en esta fase. Desbloqueréis un nuevo logro. No sé si os habéis fijado que hay una estatua escondida. Bueno, escondida. Hay una estatua de un gato. Como diciendo, aquí yo soy el dueño de todo. Que con los tréboles podemos transformar y conseguir que Lucky sea el vencedor. Tenemos al gatito que nos está dando por sajo durante todo el mundo. Y vamos a canjear los tréboles. Hasta conseguir el que nosotros queremos. Claro. Necesitamos 23. Y ya los tenemos. Y ya tenemos a Lucky. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar en este nuevo gameplay de las fases extra. Para conseguir los 7 tréboles extra de este primer mundo de Super Lucky's Tale. Gracias. Dadle manitas arriba. Comentad el vídeo y compartidlo. Nos vemos en el próximo gameplay. Aquí en elreino.net. Chao.